Y ahora hoy, ¿qué hago? Voy a ver si hay grabaciones, porque sí, pero... ¿Yukari no te apetece en domingo y eso, para variar? ¿No? ¿Yukari? ¿No? Grabaciones, porque sí. No hay nuevas grabaciones, me parece que es que ya no hay más, pero no estoy 300% seguro. Así que eso. Ah, viejos hábitos. Bueno... Es que en cuanto lo he visto, digo, ya está. No recordaba que se podía hacer esto, pero se va a poder hacer. Y va a ser lo que esperaba que pasara. ¿Sabes? Mañana tenemos el día libre porque es fiesta, ¿verdad? Es... La edad del día de volverse adulto o algo así, alguna fiesta de estas paganas inventas suyas. Como te dije antes, solo espero poder llegar a mi 20 cumpleaños. ¿La mayoría de edad en Japón son 20? Pero se pueden casar a los 16 o algo así, ¿no? Absurdo. ¿O 21, tal vez? ¿20? Es un número un poco raro. Suele ser 18 o 21, es raro. Eh, solía pensar que en nuestra escuela bla, 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 que sí, que sí. Me vas a decir la frase genérica, es tu sistema de autodefensa, para no hablar de cosas importantes como, por ejemplo, venga, hombre. Perdóname, joder, si tengo las estadísticas por las nubes. Si rezabas, recuperabas el social link de Mitsuru, diréis de cómo se llame. Voy a rezar. Honestamente, el domingo no tengo nada que hacer. O sea, volver a Tanaka y yo qué sé, tirarle piedras a los pájaros en el parque. Un momento. ¿Hola? Salir de la rutina de mi vida diaria suena bien. Pero esas cosas de la entrega y el final, me parece un poco raro, ¿vale? ¿Qué haces tú aquí? Eres un fantasma también, es lo que está pasando, es un fantasma. Estoy seguro que es un fantasma. ¿Tú también eres un fantasma? Oyes muchas malas cosas hoy en día, pero no tengas miedo. La salvación del mundo va a llegar. No te equivoques, no te estoy diciendo que crea o nada. Después de todo, no creo en el principio también. ¿De qué estás hablando? Es aquí donde lo arreglo. Se puede arreglar aquí, sacando una cartita mágica y diciendo Yukari, Yukari, perdóname para siempre. Voy a probar, es el único compañero de clase femenina, Yukari. Si hago esto arreglo el enlace social porque honestamente nunca tuve que tirar de esto. Esto sirve para subir el enlace social cuando no puedes quedar con la gente. No subirlo, dejarlo preparado, digamos. Así que tal, ¿es aquí o rezando? Que rezando es en el medio, se supone. Vamos a probar. Sacas la fortuna esperando, deseando que se haga más profundo el vínculo entre vosotros, pero invadiste su espacio personal. Escuchas un mensaje divino. La bendición para el creyente. Oh, ¿sientes que se ha curado la relación entre Yukari y tú? Lovers, los amantes, ya no está dado la vuelta. La suerte de hoy es... Tendrás bastante buena suerte. El dinero también será parte de tu futuro. No seas jodido, si estoy en modo fácil. El dinero tengo a casco porra. Se encontró a mil yenes. Vuelvelos a meter. Qué demonios, no me hacen falta. Eso es bueno. Eso es bueno. Nos hemos tirado todo el día sacando carticas de esas. Y cambiando los mensajes por... Vas a morir de una muerte horripilante. O te van a estirpar el hígado. Y vas a morir en la camilla del hospital. Por una negligencia médica. Y aparte no lo cubre el seguro. Así que jódete. Y cosas por el estilo. Para que la gente pierda los ánimos más todavía. Y se apunten al culto este de las narices. Perro, ¿quieres quedar? Porque el resto de gente están haciendo el mamarracho, como siempre. Perro. Con lo menos te están mirando los jodeseosos. Vamos a pasear, joder. El perro últimamente está ansioso, lo cual la apruebo. No tengo nada mejor que hacer. ¡Ey! ¿Cómo te llames? ¡Eh, pues es! ¡Oh, sí! Suele ser que va a pasear al perro por esta hora. Estaba a punto de irme a casa. Hablas un rato, los dos estáis más cercanos y eso. Y probablemente aumente eventualmente. Aunque no me lo has dicho, pero bueno. Ya sabéis, si lo jodís con una tía, rezar. Siempre. Es la solución a todos los problemas. Esperar que baje la virgen y os solucione la vida. ¿Te vas a quedar en nivel 5 o vas a bajar a nivel 4 porque el nivel 5 no ha contado Yukari? Es una pregunta que es relativamente importante. Hoy es fiesta. Y punto. Me pregunto si... ¿Hoy echarán en la tele también? No. Digo, a lo mejor hasta 24 horas al día. Tanaka en la televisión. Solamente porque sí. ¡Ey! ¿Te lo puedes creer? Bajó Dios y me dijo que ya no estábamos peleados. Y no puedes hacer nada al respecto. Tu opinión no cuenta. La influencia del culto se ha extendido por toda la ciudad. Incluso en nuestra escuela. Todo el mundo está hablando de cómo va a acabar el mundo como si fuera un hecho. Tío, ¿por qué la gente es tan débil? No todo el mundo puede ser como nosotros. En contra de los robots, los humanos son todos únicos. Alguna gente no se rinde nunca, aunque otros se rindan inmediatamente. Bien. No había visto al robot, estaba ahí escondido. ¿Quién? ¿Qué es el mamarracho que está a cargo del culto? Tío, ¿en serio no lo habéis unido todavía a los puntos? Aquí estamos, dejándonos el culo y ellos salen y se inventan esta mierda. No puedes simplemente echarle la culpa al culto. El culto existe solamente porque hay gente que está dispuesta a creer en ello. Salvo que sea control mental. ¿Aís pensado en el control mental? Las sombras pueden hacer que la gente se quede pajarito, entonces ¿por qué no control mental? Supongo que es cierto. Pero así tenemos que hacer algo. Creer o no creer en el culto es una decisión personal. Yo no creería nunca en él. Aunque... Cuando pienso en mi amistad con Natsuki-chan no tengo necesidad de unirme al culto. El vínculo de amistad suena como una historia de fantasía, pero creo que es lo que buscan todos los humanos. Estoy de acuerdo, la cosa más importante es la conexión que comparten dos personas. Es cierto, nadie puede sobrevivir solo. ¿Eh? No como tu novia, que no sobrevivió. De hecho se mató por ti. Sobre el culto. Me pregunto cuánta gente realmente cree en él. Parece que gran parte del público está abiertamente diciendo que el fin del mundo va a llegar. Sí, incluso gente que conozco. Muchos de ellos están interesados a través de amigos. He oído que hay gente hablando el otro día también. Decían que todos los días son tan aburridos que el final del mundo no sería tan malo. En otras palabras, el culto es como ir a la compra. Ayuda a la gente a llenar el vacío que sienten dentro. El fin del mundo no va a llenar nada, al contrario. Va a vaciar el mundo de humanos. Y puede que otros animales. Sobremente los más inteligentes, como monetes. Y eso. Pero buen trabajo, equipo. Ah, sí, albater, importante. Pero oye, ¿por qué no cree en el culto si creemos que rezando podemos solucionar la relación entre Yukari y el protagonista? ¿Por qué no? Ya cualquier cosa vale. Lo que sea. Me vale todo. Está genial. Gracias, Pater. Yo sí que creo en ti. Todo el mundo en clase... Bueno, en la escuela piensa que esto es un tercer trimestre, semestre normal. Eso ya lo dijo. Mi profesora quería que nos uniemos todos al culto muchísimo. El test nacional de admisión. Sí, a Kijiko y yo lo tomaremos... Creo que es el 16 y 17 de este mes. Solamente dura durante el día. Así que tendremos tiempo de sobra para ir a Tartarus. Vais a coger el examen de admisión para la universidad, estoy suponiendo, ¿verdad? Y no estáis estudiando como locos. Sé que se acaba el mundo y todo eso, pero nos impidió estudiar para los exámenes de antes. Y vais a, por el día, a hacer un examen importantísimo durante dos o tres días. Y por la noche podemos ir a Tartarus con vosotros. Permítame que él me extrañe, pero vale. Bueno, podemos quedar con... No Yukari. Así que, ¿con quién cojones quedamos hoy? Tenemos un día de No Yukari. ¿Qué mierdas hacemos? Podemos... De hecho, estamos solamente fuera. Atleta, cocinillas, chiquilla. No hay nada más que hacer. Literalmente. ¿Dónde mierdas estaba Mamoru en Iwatodai, eh? Oye, Atleta. Te vi... Me viste sacando a pasar al perro, lo cual tenemos una conexión súper íntima ahora, así que sube de nivel, venga. ¿Qué pasa, polloces? ¿Quieres ir a comer algo? Por supuesto, cojones. Eh... Vamos a comer, maldita sea. Como si se acabara el mundo. A hincharnos. Puede que no sea genérico. Octopía. Tú y Mamoru estáis comiendo todo el que voy aquí juntos. Esto está tan bueno. ¿Debería llevar algo a casa? ¿Tendría que pagar por ello si lo hiciera? Ja. ¿Deberías... Coger... Deberías pedir algo más? O... ¿Podría dejarte unos cuantos billetes? Podría prestarte... No, en serio. Podría prestarte dinero, tío. Me sobra. No sé qué hacer con él. Podría tirar a la mierda a Black Frost e invocarlo otra vez tres veces. Es absurdo. Deberías conseguir algo más o deberías... Te podría dejar algo de pasta. Venga, cojones. O vende el chandal ese que parece caro. Equipo a una persona del Lovers. No hace falta equiparla. Ya tengo una. No te puedo dejar a casco porro, amor. ¿Quieres pasta? Tengo pasta. Nada, está bien. Todavía me queda algo. Espero que es suficiente. Mamor, has rechazado tu oferta. Ah, por cierto, sobre mi madre. Dice que vendrá a casa del hospital pronto. Con un poco de suerte podré ayudarlo un poco más, ya que por fin le cogió el truco a ocuparme de todo el mundo. ¿Adivina qué? Tenemos la opción de dejarle dinero a este y no a la tía de los cojones del dinero robado. ¿Adivina qué? Mis compañeros dijo que me ayudarían a ocuparme de las cosas. Uno de ellos ofreció a recoger a mi hermana de la escuela de preescolar. Uh, no te fíes de los extraños recogiendo a las hermanas pequeñas de preescolar. Si fuera como yo, y espero que lo sea, no trama nada bueno. Todo el mundo se ha estado preocupando por mí. Quiero decir, pensaba que era lo único que le importaba y acabé ignorando a todo el resto de gente. Después de todo, probablemente fuera culpa mía que nadie estuviera centrado en ganar. Tienes razón, no te preocupes por ello. Tienes razón, no te preocupes. Razón, preocupes. Tienes razón, no te preocupes. Si, no al azar. Tienes razón. ¡Ja, ja, tío! No lo dejas ni por un segundo, ¿verdad? Mamoru parece entretenido. ¿Qué? No me he enterado, pero vale, sí. Estupendo. Ya me siento mejor, sobre todo. Ahora que sé que hay gente que realmente se preocupa por el club y por todo. Tío, es genial. Quiero decir, ya me encanta muchísimo, totalmente. ¿De qué estás hablando? Ah, supongo que he empezado a desvariar ahí. Tengo que irme corriendo. Hasta luego, ¿pueces? Hasta luego, ya has pagado, ¿no? Ah, no se te olvide. ¿Puedes centrarte en entrenar? Puedo centrarme en entrenar otra vez. Porque me guarda las espaldas. Así que gracias, amigo. ¿Qué he hecho? Mamoru se siente mejor por las cosas y eso. Tu relación es más fuerte. ¿Qué nivel tenemos? Porque no puede quedar mucho. ¿Qué nivel tenemos? Si tu madre va a salir del hospital y eso y padecía tu gran... Tu gran dilema moral y tu gran conflicto... ¿Me ha dicho el nivel? Ocho. Ocho. O sea, que quedan dos. ¿Qué más puede pasar contigo si ya te va todo bien cojonudo? Una más tiene que ser el torneo este superimportante del infierno. Y otra más que celebrarlo y ya está, o algo así. Que todo va estupendísimamente bien de repente porque sí. ¡Hola! Hoy es el día este de los huevos. No quiero que mi vida termine antes de volverme un adulto. ¡Ey! Vamos a Tartarus hoy. No quiero que termine el mundo. Depende. Yukari. Gente. ¿Dónde está? Fuka. Se ha ido para arriba. De verdad que gente. Fuka. Che, esto... No os habéis movido aquí en todo el día, ¿no sabes? Que si queréis ir a Tartarus o estáis muy ocupados en la conversación esta vuestra. ¿Cómo está todo el mundo? Hay alguien que no se siente bien todavía. Dejémosle para mañana, por si acaso. O sea, mejor poder elegir entre todos. Así que... Vamos... ¡Perro! ¿Quieres pasear otra vez? ¿Perro? ¿Eh, perro? Eh, Cormoro no quiere pasear. ¿Qué personas tengo? Pues tengo... ¡Oh! Debería echar a la visamonten. ¿De qué arcana sois? ¿Lo puedo mirar? No, 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 no. Que quiero mirar los detalles. Por Dios, que la lío. ¿No puedo ver la arcana de las personas? Ah, no. Sí, sí, sí. Full, emperador, colgado, torre, temperance, muerte. Y full, otra vez. Necesitaría a una arcana, a una persona de la arcana de los amantes. Porque la relación sube más. Y entonces ahorramos tiempo. Así que ya tengo una cosa que hacer. Pensaba que tenía alguna arcana de los amantes. Porque generalmente suelo tener personas ahí a casco porro sin fusionarlas nunca. Y digo, pues será el caso como siempre. Pero precisamente he empezado fusionando. Así que eso, necesito una arcana de los... Necesito una persona de los amantes. Y si está cheta, mejor. Nadie de estos me va a decir nada interesante. Ahora, sin embargo, me dejaré equipar a Visamonten también para chetarlo. De hecho, le voy a dar cartas. Visamonten, aunque seguramente sea de fuego, es una persona fuertecilla. Es bastante buena. En lo que a fuego se refiere. Pero a lo mejor debería... No, ¿sabes qué? Me voy a guardar las cartas. Es que si le doy de fuerza... Le voy a dar cartas de fuerza, yo creo. Sí va a dar tiempo de terminar Tartarus. No queda tanto, tanto. A lo mejor no luchamos contra la muerte y lo dejamos para el principio del siguiente live stream, pero bueno. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué siempre me meto a fusionar cosas? Si es que... Compendio, por favor. Quiero una persona de esas de los amantes que sea buenecilla a ser posible. Por arcana... A alguno de los amantes que a lo mejor pudiera utilizar. Tengo a Rafael y a Titania. Rafael lo tenía antes... Es de cuerpo a cuerpo. ¿Qué me dices de Titania? Por lo menos para poder curar. Por lo menos para poder curar razonablemente bien si se diera el caso en Tartarus. Es un poco tontería sacar a Titania porque sí, pero... Puede que la utilice en Tartarus eventualmente más adelante después. Bien, vamos a pasar un día más y supongo que ya podremos ir a Tartarus. Como por poder podemos, pero prefiero no dejar a nadie fuera que a lo mejor nos cansamos a alguien. Hay que hacer algún cambio o algo. Apréndeme a diar a Rafael. Y le den a Rafael. Ha pasado de moda Rafael. ¿Por qué me estoy yendo de Pablonia? No lo sé. Pero me voy a guardar las cartas del rey y de la reina y todo eso para cuando fusione a Susano. Porque haré Susano seguramente. Rafael tenía Mediarán demasiado tarde. ¿Sabéis qué más va? Oh Dios, estúpida canción nueva. No me acordaba que había cambiado la canción en el mundo. Más fuerza. Ah, bien. Porque tiene ataques físicos. O sea, que bueno. Pero seguramente chete a Susano. Una cosa que no sea ni medio razonable además. ¿Qué vas a hacer dormir? Y con Susano. Eso lo haré con... O sea, terminaremos Tartarus. Con Visamonten. Bajaré. Haré fusiones. Conseguiré a Susano. Y a Susano la chetaré de la hostia. Volveré a subir a Tartarus yo solo con mis dos cojones y en bañador. Y me enfrentaré a la muerte, yo creo. Pero en bañador. Importante. Yo solo. Con Junpei. Que es como estar solo. De hecho es peor. Esco, ya es una conversación. Últimamente. Incluso. Pero los shows de comedia nocturnos han estado hablando del fin del mundo. Es... Es... Da un poco de miedo. Es un poco inquietante. ¿Todavía están hablando sobre eso? Ha pasado de moda ya el fin del mundo. Si aún no ha llegado. Por cierto, quería enseñarte esta revista que salió el otro día. Hoy, quiero decir. Salió hoy. Revista, no me digas que sobre cultos. Que son los 10 cultos más populares del mundo. ¿Eh? Hablan... Bueno, da igual. Mira, solamente léelo tú misma. Ya verás... Como de cierto es todo. Sí. La primera campana ha sonado. Estúpidos cienciólogos. La están liando parda. Compra mejores armas. ¿Quién quiere armas? Pero si no me hacen falta. Prefiero guardarme la pasta. La pela para mí. Hola, cuatro ojos. No sé si puedo quedar. Después de Sana, ahí estás. Me estás vigilando. Oh, no. Te intentaba robar y eso, pero bueno. En realidad hizo lo mismo de la otra vez. ¿Quieres quedar después de clase? Bla, 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 bla. Sí, ya veremos. Uh, solo ella. Hey, Yukari. Lo hemos arreglado muchísimo. ¿A que sí? ¿A que lo hemos arreglado muchísimo tú y yo? ¿Quieres quedar? Uh. Clase. Uh, hace frío. Debería haber... ¿Qué cojones quiere decir eso? Haberme... Cubierto la piel... Pero no... No es una frase que no había oído nunca. Haberme... Es como que he hecho plateado la piel. Haberse como cromado la piel. ¿Qué cojones significa eso? Brillaría tanto como el sol. ¿Sabéis lo que es lo del platín este de los cojones? Que honestamente no lo sé. O sea que no. Es un proceso de cubrir objetos en una ligera capa metálica. Sí, lo había medio deducido, pero... ¿Por qué metálica si lo que tienes es frío? Eso no abriga. De hecho es malísimo para los poros. Te puedes morir de eso. Eh... Cobertura de... Eh... Ay, mierda. De aluminio. Se hace... Con... Con hierro y aluminio. Para... Para galvanizar... El hierro corrugado. Ah, para galvanizar el hierro corrugado lo haces con zinc. Las medallas de oro, por cierto, se crean con plata y oro. Así que técnicamente los atletas olímpicos no ganan medallas de oro. Es un poco triste. Sí, pero ¿por qué te vas a cubrir de plata o de... O de que era de hierro o de que era de hierro o no sé qué has dicho al principio? Estás cansado. ¿Quieres cerrar los ojos? Pues no, esto es súper interesante. ¿Dónde va a parar? Es como cómo lo hacen, pero en plan cutre. Eh... El cielo nocturno es muy bello estos días. Es porque el aire está limpio. Las estrellas producen luz a través de fusión nuclear. Creo que hemos cambiado de tema. Creo que falta una frase ahí en medio. Porque hemos hablado de cubrirte de metal, como en Goldfinger, pero con aluminio o no sé qué mierdas has dicho. A hablar de la reacción nuclear de las estrellas. Y los planetas visibles reflejan la luz de las estrellas. Eso no es decir que uno sea superior al otro. Los dos tienen sus propios propósitos. La vida es de la misma forma. Aunque puede que sea difícil para vosotros, críos, entender eso ahora. No, el fin del mundo se acerca. Estamos pensando mucho en eso. El sentido de la vida y eso. ¿Habéis oído las noticias que circulan por ahí? Los medios lo hacen sonar super sobrenatural. Pero no les escuchéis. Ese tipo de rumores se extienden de vez en cuando. Es como una gota de tinta. O de tinte realmente. De un espécimen. Pronto se... Pronto se evaporará. Pronto se perderá de vista. Bien. No sé de qué cojones estás hablando, pero vale. Bien. La casa ha terminado por hoy. No, Yukari. Estúpida Yukari. Si no se está haciendo de rogar. Me cago en... No estará en algún otro sitio. No, ¿verdad? Pero vamos a avanzar poquito. O sea, nos hemos... Empeñado... En lo más difícil. Yukari aparentemente es imposible. Podríamos ir a ver si está Misuru. Que seguramente suba de nivel también. O si no, pues ya decidimos. Por lo menos hoy podemos elegir. ¿Puede estar en otro lugar? Esa es la pregunta. Porque cuando curamos la relación, que no recordaba haberla curado. Con la cuatro ojos estaba por ahí haciendo el mamarracho. No sé dónde. Así que a lo mejor está por aquí abajo. Yo qué sé. Yukari. Vale, aquí no está en el rincón de la mulata, por lo menos. Así que esperar primero a ver que no esté. Y luego decidimos. Eh. Este no es el árbol que tenía que curar. Que hay que cortar. Ay, no han cortado nada. No está en los deportes en tiro con arco. Alguna gilipollez aquí súper alejada del mundo. Que sabe Dios. Ay, Dios, por cierto. Creo que hay una cosa que no he probado. No puedo. Vale, no hay viaje. No hay viaje rápido. A lo mejor está en el tejado. Es verdad, a la gente le encanta el tejado. Para ver los molinos de viento y todo eso. No, eso es. Yukari. Oh, Dios mío. Es verdad. Estaban aquí la pareja esta. El tío me está mirando. Espero que no me esté pensando en pedirme salir. No puedo resistirlo más. Voy a pedirle salir. No te preocupes. Dirás que sí. Quiero decir. Ella es la que me estaba siguiendo en primer lugar al principio. Voy a hacer la mía. Sí, buena suerte con eso. No está. Yo creo que no está. Voy a dar una vuelta por ahí. Vamos a... Primero comprobar si está Misuru. Hablando de Misuru. ¿Qué hay de nuevo? Misuru Senpai estaba en kimono el año nuevo. ¿Tomaste alguna foto? No. Ah, menuda ayuda que eres. Esto no lo hemos vivido ya en verano con el bañador. Bueno, ¿dónde están entonces? No vayas bromeando con cosas así. Vale, 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 vale. Solo por si acaso. Vamos a dar una vuelta. No vaya a ser. Pero... Hostia, voy a tener que dar vueltas todos los días en mi... Falta de certeza de si estará o no estará. Está Misuru. Pero voy a dar una vuelta por la ciudad. Vamos a no reparar en gastos. Vamos a gastar las olas de las zapatillas muchísimo. Fuga tampoco está. Probablemente no estén. Misuru sí que está. Así que... Chupaos esa. No estarás en esta esquina que nunca miro. Vale. Vamos con Misuru. Sí, no está por la ciudad. Pero esto va a ser un poco... Va a dar vueltas. No, no. Le he dado para abajo. A... Bien. Hemos venido para irnos. Cambia de... Paulonia. Besa, Paulonia. Gracias. Cogió a la arcana de la... De los amantes para nada. Cocinillas. Bien por ti. Aquí no hay nadie. El botón equivocado. Sería muy raro que estuviera en la ciudad. Por ahí perdía la desgracia. Pero... No lo descartaría 100%. Ya digo, mira dónde estaba escondida la mulata que ni siquiera sabía que habíamos jodido la relación con ella. Y si no, puede que me den alguna pista si miro los enlaces sociales. Voy a ver. Pero no me quiero arriesgar. Hola, gato. Dios, está enorme el gato. ¡Miau! El gato ha comido muchísima comida y ahora ha recuperado la energía. También parece que ha crecido, ¿no? Sí, definitivamente ha crecido. Parece que no se trata de comer más, por amor de Dios. Es un tigre. Eso te arranca la cabeza. De un zarpazo. Hoy no está por tener práctica contigo con arco. Necesitamos un horario. Necesitamos saber dónde está la gente en cada momento. Esto no puede ser. Ni siquiera está el roba bicis robando bicis. No te puedes fiar de nadie. No va a estar. Esto ya es muy rebuscado. Vámonos. Creo que salgo por aquí al lado antes de volver a la estación. Solo queda un lugar que explorar. Ya merece la pena ir hasta el final. Chiquilla, ¿quieres que no te secuestre hoy? Aunque mira, tienes una nueva amiga para que a lo mejor te secuestre. Está loca. Habla del culto o no sé qué. O sea que es posible. Bien, vamos a por Mitsuru entonces. Aunque tampoco de todas formas creo que Yukari vaya a subir de nivel hoy. Pero bueno, Mitsuru, venga. Ahí pa' todo. Pero no creo que terminemos las dos. La prioridad va a ser siempre terminar Yukari. De pijo, joder. Me lío muchísimo con el mapa. Mira que nada más que no tiene. Bien. Después de perder mediodía por ahí haciendo el fangano. Vamos de una vez a lo que íbamos. Pero entonces supone que puede aparecer en el stand de comida Yukari. Claro. Misuru, vamos por ahí. Anime, vi los resultados de tus exámenes. Buen trabajo. Es todo un éxito considerando lo que has tenido que hacer malabares con los estudios y eso y tartarus. Aquí está una recompensa por todo el trabajo. Tú no me dabas esto. Uh, eso es bueno. Un juego de cartas del rey. Esa mierda es buena. Anime, qué coincidencia. Es como si no hubiéramos hablado ahora mismo. ¿Cómo te vas a ir ahora? Misuru parece... Tiene curiosidad por cómo reaccionarás. ¿Te gustaría pasar tiempo con ella después de clase? Sí, no veo por qué no. Entonces vamos. Es raro que tenga algo de tiempo libre. Misuru está sonriendo. Aunque honestamente tal vez deberíamos hacer otras relaciones. Bueno. Hoy, hoy esto. Wild Duck Burger. Fabuloso. Ah, sí. Interesante. Así que así es como es por dentro. Es sorprendentemente pequeño. Misuru parece nerviosa. ¿Es esta tu primera vez? ¿O puedes comer con tus manos? ¿O a lo mejor se te rompe una uña o algo? ¿Esta es tu primera vez? Que no se puede sacar de contexto de ninguna de las maneras. ¿O puedes comer con tus manos? No, seguro que es la primera vez comiendo con las manos. Eso me atrevo a asegurarlo 100%. Derrame en hamburguesas. Sí. El enlace social de Misuru empieza un poco... Así. No ha entrado nunca Wild Duck Burger, pero viendo al pato de fondo no me extraña. Es un pato salvaje, lo pone en el nombre. Seguro que no está vacunado ni nada. Eso es peligrosísimo. Y el tío inquietante de atrás no ayuda. ¿Es esta tu primera vez? Bueno, técnicamente sí, pero... Pasé una vez por aquí con Akihiko. Así que entiendo... Así que... Entiendo que no comes con utensilios aquí. ¡Ja! Debo admitir que no... No estoy muy familiarizada con la etiqueta de los restaurantes de comida rápida. Estoy contenta de que estés aquí conmigo. Misuru está sonriendo forzadamente. Oh, está yendo a por ello. Dios mío. Es... Es... ¿Es rentable vender estos objetos, esta comida a tan bajo precio? Créeme, no te gustaría saber de qué están hechos. Sería interesante saber el precio de coste por unidad. No, 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 no lo sepas. Creo que le sale a céntimo la tonelada de carne o algo así. Imagínate de qué será. Misuru parece intrigada. Que sí, dirán luego que es carne de vacuno o carne de pato, pero vamos que sabes que es pezuña y... Y todas las partes no aprovechables de otra forma. Hay procesado, huesos... Todo lo que quieras. Oh, lo siento. Estaba sumida en mi pensamiento otra vez. No te pedí que vienes aquí solamente para comer. Quería expresar mis personales, mis... Mi agradecimiento personal hacia ti. Estamos aquí todos enfrentándonos a un desafío en el auténtico sentido del término. Y hemos llegado hasta aquí porque... Nos hemos... Hemos sido bendecidos los unos con los otros. Debo admitir que he sido dura contigo. Mucho más que con los otros, pero... Quería que supieras que has sido dura tú conmigo, desgracia. O sea, lo de utilizar Marín Karín sin venir a cuento. Mind Charge y luego no hacer una técnica de... Una técnica mental. Era un desafío. Era para ver si teníamos los cojones necesarios para poderse continuar en Tartarus sin nada de tu ayuda. Menos mal que tú cuando te pongo a curar, por lo menos curas. Aprecie tu contribución. Era todo una prueba. O sea, posible. Misur parece que depende de ti. ¿Tu relación con ella ha crecido? ¿Nivel 2 solamente, no? ¿Todavía? Ah, y creo que no tengo ninguna arcana de estas. Pero bueno, qué más fácil. Me estaba haciendo putadas en Tartarus la cabrona. Seguro, nivel 2. Ahora vas a empezar a hacer las cosas que te digo o no. Misuru cree que es fácil hablar contigo. Sin embargo, todavía solamente sois amigos. Oh, no me di cuenta que no es tan tarde. Cuando estoy contigo el tiempo parece que pasa tan rápido. Desafortunadamente tengo otra cita previa. Ha sido divertido. Deberíamos hacerlo alguna otra vez. Así que contacta con mi gente y yo contactaré con la tuya. Y podemos hacer una cita para 2028 porque estoy ocupadísima. Siento la inconveniencia. Hablaremos luego. ¿Me puedo comer tus patatas? Las ha dejado. O sea, que supongo que sí. Después de despedirte de Misur vuelves al dormitorio. ¡Gracias!